El diputado Richard Blanco informó este martes que la Asamblea Nacional citará al comandante de la Guardia Nacional, Mayor General Néstor Luis Reverol, para que explique por qué los efectivos militares no intervinieron en el tiroteo ocurrido este lunes en la cárcel de San Antonio del Estado Nueva Esparta. La Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario citará en los próximos días al comandante de la Guardia Nacional para que nos explique a nosotros por qué en los centros penitenciarios hay armas de guerra cuando en San Antonio, en la cárcel de San Antonio, en Nueva Esparta, están disparando armas de fuego que pertenecen a la Fuerza Armada Nacional, algunos vestidos de oliva se hacen de la vista gorda. Estas declaraciones las ofreció luego de mostrar un video donde se observan a los reos del penal de San Antonio a accionar armas largas en honor al Pran el Conejo. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Notiminuto.